Yo soy Mari José Huerta y esto es Onea en las Calles. Debido a que dicen que los mexicanos olvidamos los sucesos importantes, hoy le preguntaremos a la ciudadanía si sabe por qué los mexicanos salen a marchar el 2 de octubre. Veamos qué tienen que decirnos. Bueno, en conmemoración del atentado de Tatelolco con los estudiantes y bueno, en recuerdo de ellos y de los familiares que quedaron y de los compañeros mismos. Pues hubo un conflicto entre estudiantes y el gobierno y pues hubo, pues fue como un conflicto armado, bueno no un conflicto armado sino que el gobierno mató a un grupo de estudiantes que estaban manifestando queriendo expresar su opinión. En protesta en recuerdo a los compañeros, sus compañeros estudiantes de las masacres que sufrieron por el gobierno. Por la matanza de Tatelolco. Pues también por la matanza de Tatelolco. No, la verdad no sabría decirte. Pues mira, yo espero que no. Sinceramente he visto un poco más acción en la gente últimamente y bueno, ahora con las redes sociales y con los medios, pues la gente se está informando y la gente está participando y bueno, esperemos que para las próximas elecciones haya mejores resultados, ¿no? Todos no, pero creo que la mayoría, sus pensamientos, sus recuerdos se ven opacados por ciertas cosas que el gobierno hace, ¿no? Entonces, pues no sé, tal vez, yo creo que el pueblo está muy susceptible, muy, ajá, muy susceptible a lo que ha pasado más recientemente, así que no, no creo que voten por el PRI. Y vuelva a ganar el PRI. No lo creo. Seríamos demasiado tontos para seguir votando por el mismo que nos está pisoteando, ¿no? Y robando y haciendo todo, vendiendo el país. No lo creo. Yo creo que no, porque es cierto que olvidamos, pero llega un punto donde nos hartamos y es imposible no darse cuenta de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Yo igual pienso que no, este, y pues igual pienso como ella, pero el detalle está en que también muchos mexicanos, a pesar de todo, como dicen, se conforman con lo poco que les dan y hasta ahí prefieren perder más por, como dicen, una torta y un refresco. Entonces, la verdad, sí es muy difícil, ya sea, mucha gente está en contra, pero, pues, a final de cuentas, no es exactamente ese día que pase. Pues muchos dicen que no votarán por el PRI, etc., y pues siempre quedamos a lo mismo, que el PRI gana. La verdad, espero que esta vez no gane el PRI, que la gente esta vez sea consciente de todo lo que ha pasado con este gobierno, pues ojalá no. ¡Gracias! ¡Gracias!